Edu, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, muy bien. ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta? Bien, bien. Una gana me da de... Cuando vi esa verdura, encima mi tía me escribe que estaba ahí en caballito y me dice, sí, voy ahí al Mercado del Progreso todo el tiempo. ¿Quién? ¿La tía? La tía. Mi tía Charo. ¿Cómo se llama la tía? Mi tía Charo. ¿Charo? Charito. Charito, un beso muy grande. Mucho gusto, Feynman. ¿Qué tal? Uy, ¿sabés cómo va a ir con las otras tías? Me saludó Feynman, va a decir, me saludó Edu. Oye, porque es tan importante eso. No, sí. Que te salude Feynman. Créeme que sí. Bueno, ¿cómo estamos? Data. Viste que la gente espera data. ¿Te puedo dar dos nombres? Sí. Dos nombres. Dos nombres. Espérate, porque no quiero pifiarla con los nombres, porque como es todo nuevo. Sí. El primer nombre que te voy a dar es Hacemos Juntos. Ajá. Nueva marca. Hacemos Juntos. Me suena, Hacemos, Hacemos, Hacemos por Córdoba, conozco yo. Hacemos Juntos. Ok. Ok. Llegado el caso. Sí. ¿Cuántos días faltan? Seis. Seis, seis. Seis días faltan. Para el 14. Ocho, hoy estamos sí. Sí. Hoy sí. Para el 14. Para el día 14. Falta todavía, ¿no? Pero... ¿Se puede inscribir una alianza que se llame Hacemos Juntos? Ok. Obviamente van a tratar de evitar que esto se rompa. Ok. ¿No? Que Juntos por el Cambio se rompa. Ajá. O que Juntos por el Cambio, sin romperse, se transforme en Hacemos Juntos. Ok. ¿Te puedo dar otro nombre? Sí. Espérate, porque no quiero pifiar el nombre. No. Porque uno no está acostumbrado. Aparte, cirugía fina el nombre. No, pero por supuesto, por supuesto. Unidad renovadora. Epa. Unidad renovadora. Mirá, hoy un gobernador de los que estuvo en la reunión de ayer... De los 11. Ayer los 11, ¿qué dijeron? En masa. Sí. Dijeron... Candidato único. Candidato único. El presidente, ¿qué quiere? Perdón, ¿dijeron es masa? No, no, no. Ah. Es más. Ah, es más. Ah, perdón. Viste que... Escucha. No, te juro que fue problema de sordera. No, no, no de... Ok. Me explicaba lo siguiente. Ellos sugieren candidato único. Sí, sí. Masa sugiere candidato único. Claro, claro. Si Oli quiere paso... Sí. Cristina quiere candidato único. Cristina quiere candidato único. Guado dice, bueno, qué sé yo, si lo piden. Pero por hacerse el demócrata nada más. Sí, sí. Está bueno ese hacerse el demócrata. Sí. El... Ah, no me importa. Exacto, sí. De esta reunión. Ajá. Alberto, ¿qué dice? No, paso, paso, paso. Ayer Masa estuvo reunido con Alberto, ¿no? Sí. Sí, estuvo reunido. Bueno. A mí me contaron que fue a las puteadas. Ah, sí. Además de hablar de cuándo viaja, qué sé yo, qué sé cuánto, el tema es... Y de las medidas económicas que iba a anunciar hoy. Bájate de la idea de las PASO, maestro. No va esto. Date cuenta que no va. No, no, pero no, vos no entendés, qué sé yo. No. Bueno. Ya lo vas a entender. Entonces, se está pensando, porque el día importante, claro, uno tiende a pensar que el día importante es el 24. Que es el día que se anotan los candidatos. A mí me dijeron que el día importante es el 14. Es el 14. Claro. En este momento, sí, claro. El día es el 14. Claro. Entonces, pongamos la lupa sobre el 14 y no sobre el 24. Claro. A ver, corregime si me equivoco. Porque así como podría haber una planilla que diga, hacemos juntos, podría haber otra planilla que diga, unidad renovadora. Exactamente. Ahora, ¿qué es unidad renovadora? Claro, el tema es quiénes la componen. Por eso. Unidad renovadora sería, según me cuentan, me cuenta un gobernador, sería la unión entre unidad ciudadana y el frente renovador. Cristina y Maza. Afuera Alberto, afuera Rossi, afuera Cafiero, afuera todo, todo eso, todos los zapatos, afuera todo eso. Claro. Afuera el... Si quieren quedarse, es más, me dijeron, quieren quedarse con el sello de frente renovador, todo tuyo, Alberto, quédatelo. De frente de todos. ¿Qué dije yo? De frente renovador. De frente de todos. De frente de todos. Porque me hago una ensalada con los nombres ahora, ¿entendés? Porque son tantos nombres que después se vuelven en... Exacto. Entonces, quédate con el sello del frente de todos. ¿Te querés quedar con el sello del PJ? Quédate con el sello del PJ. Vale. Vos tenés ganas de poner un candidato a presidente, pone al candidato que se te cante. No te haga ningún problema, nosotros hacemos lo nuestro. Lo nuestro se llamaría unidad renovadora, es la unidad ciudadana más el frente renovador. Listo. Y se acaba. Candidato a presidente, Massa. Sí. Candidato a viceguado. Sí. Axel sería... Esto es lo que querrían los gobernadores. Claro, a eso te iba a decir. Axel gobernador. Sí. Y a esa unidad... Con esa jugarían. Claro. Vos quedate con esto a ver cuántos gobernadores te apoyan. No, no importa, no importa, no importa. Hace la tuya, te querés presentar a las elecciones, pero no en las PASO. No, no, claro. No vamos a las PASO. No, no, claro. No es otro frente electoral. Formate tu frente, anda con tu candidato, a ver si sacás 4%, 5%. Que, perdón, siempre en terreno de la hipótesis, para que la gente entienda, si quisieran hacer una PASO en ese frente de todos, podrían hacer una PASO entre Scioli y Rossi, por ejemplo. No, no. Podrían. Podrían. Sí, podrían, podrían. Ah, ¿ustedes quieren hacer una PASO? Bueno, hagan una PASO entre ustedes. Entre ustedes, háganla entre ustedes. Exacto. Nosotros hacemos la nuestra. Exacto. Bueno, eso es, visto de una manera, como la descomposición del frente de todos. Exactamente. Como del otro lado, se podría ver como la descomposición de Juntos por el Cambio. Con lo que yo te estoy diciendo. Sí. Hacemos Juntos. Claro. En Hacemos Juntos, a ver, van a intentar de que esto no se rompa, ni con Bullrich, ni con Macri, ni que Bullrich rompa, ni que Macri rompa. Sí. Sí. Es más, me contaron hoy, hablando de Macri, que Macri tendría un as bajo la manga. Sí. Sí, sí. Después de la actitud de Horacio Rodríguez Larreta. Un as bajo la manga es... No sé. No, 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 no. No, 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 no. Nunca cuento lo que no sé. No, no. No sé. Ni lo supongo tampoco, no sé. No, pero no digo del contenido, sino de la jugada. Es decir, jugaste un ancho de basto, tengo un as... Por ahí. Para jugarte. Por ahí. Hacemos por Córdoba es la marca de Schiaretti, es la marca del veronismo de Córdoba, más todo... Hasta Margarita Stolbiser está, ojo, ¿eh? Está en esa alianza cordobesa, ¿no? La gente del GEN, bueno. Hacemos por Córdoba, o sea, sería Hacemos por Córdoba... O Hacemos Juntos. O Hacemos Juntos. Ok. No, lo que digo es, si no rompen, mejor, dirán algunos. Claro. Pero, por las dudas, tengo preparado mi vehículo alternativo. Están pensando... Mi colectivo. Están pensando... Están pensando ambas coaliciones, las más importantes del país, en una salida. Sí. En una salida. Sí, sí, sí. La historia, insisto, sería Massa presidente, Guado vicepresidente, Axel gobernador de la provincia con Magario. Sí. Que esa fórmula ya me la dan por hecho. Sí, sí. Máximo diputado. Sí. Del lado, del otro lado, el que está desesperado por un lugar en las listas, desesperado, me contaron, es el jefe de Alberto Fernández. ¿Quién sería? Santiago Cafiero. ¿Es el jefe? Sí, sí, es el jefe. A esta altura es el jefe de Alberto. Desesperado por un lugar en la lista para buscar fueros. Ah, ok. Desesperado por los fueros. O sea, un lugar legislativo, parlamentario. Es que muchos muchachos van a tener que caminar por los pasillos de Comodoro Pi y subir las escalinatas de Comodoro Pi. Entonces, Santiago está desesperado. Y además, ¿sabes qué? ¿A dónde va a ir a laburar? A ver, contame. A la librería. Un laburo, un laburo, sí, de si era fundido, creo, que no sé qué. Ok. Necesita, Big Head, necesita fueros. Sí. Lo llaman así en la cancillería. Sí, de traductor simultáneo, por ejemplo, no conseguiría trabajo. Eh, no. No, no conseguiría trabajo. No. Buscándole un trabajo a Santiago. Si le podrías hacer una buena campaña de solidaridad. Te puedo contar números. 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 Hoy hablaste con Milley. Te escuché. A la mañana. Te escuché. Sí. Te escuché y pasamos un fragmento. ¿Pasaste el fragmento? El fragmento cuando dijo, con Patricia ganaríamos en primera vuelta. Bueno, te agradezco mucho que lo hayas pasado. No, faltaba más. No, por favor. Evolución de gentileza. Ayer me permitiste hablar con Cater. No, dejate de escudir. No, no. Interesante. Interesante porque, a ver, yo como oyente lo digo, ¿no? Es un Milley que dice... Una... Si pasaba esto... Se nos pasó el momento. Se nos pasó el momento. Pero advertí algo. Te explicó cómo hago para decirle a la gente que ha estado trabajando, que viene trabajando hace un año, que está con... No, mirá. ¿Sabés qué? Le tengo que dar lugares. Yo ahí le vi un poco de ingenuidad política a Javier, ¿no? Se puede ver como integridad y también como ingenuidad política, porque la política se construye... Exactamente. ¿No? Mirá lo que está pasando del otro lado. Exactamente. Pero, ¿podemos ver? Claro. ¿Me da los números? Tenés la parte, ¿no? Ahí... En Mitre esta mañana, de 6 a 10. Dale, a ver. Yo estuve durante todo este tiempo construyendo una estructura, abrí la posibilidad infinidad de veces, hasta propuse crear una nueva fuerza para que podamos ir a una interna y que el que ganara gobernara y el que perdiera... Ya es muy tarde, Eduardo, lamentablemente es muy tarde. Es decir, imagínese que suponga que usted estuviera trabajando en mi estructura, estuvo haciéndolo durante un año. Usted es digno de una posición importante por el trabajo que hace. ¿Cómo hago para desplazarlo? O sea, no es todo, no es posible. Mire, yo le digo algo. Si yo estuviera en una alianza con la señora Burrich, ganamos en primera vuelta, pero caminando. 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 ¿La escuchaste acá? Yo te digo, como está la sociedad hoy, no me cabe ninguna duda. Porque yo siento que la sociedad está polarizada. Está en los extremos. O es Milley o es Patricia. Y en el centro te quedan otros candidatos. La reta, más... Y la gente parece que le cuesta estar ahí en el centro. En el centro moderado. Le cuesta. A medida que... Le encanta acá. Horacio, a medida que veo lo que decidió Horacio, pasan los días, va a lo que... Horacio y Gerardo Morales. Yo cada vez veo más claro que sus asesores, él mismo, se autoperciben que no pertenecen a ese... Entonces, que hay algo que les resulte incómodo. Con lo cual, antes de perder en la polarización que va a generar la interna de Junto por el Cambio, con Patricia, es mejor armar un centro competitivo. Pero, algunos consultores políticos dicen que, por ahí, en el microclima de las grandes urbes, el clima es ese. El clima actual político está en los extremos. Pero en el resto del país, que son millones de votos, la situación es distinta. La gente quiere tranquilidad, quiere consenso, quiere... Qué sé yo. Dicen algunos consultores políticos. Sí, pero, ¿sabés qué? Hablando con alguien que asesora a Larreta, que me contaba que ellos están también un poco desorientados en función de la reacción de este clima social. Quisiera que hasta en las grandes ciudades, de pronto, con todo este ruido de Macri, con Larreta, con Bullrich, que sí, que no... La gente que no está hiperinformada, que está viendo todos los días, por ejemplo, los canales de noticias, dice... Ah, ¿se presenta a Larreta? ¿Cómo? Apuestan, mirá vos, ¿no? Casi pensamiento mágico. Apuestan a que hay un elector silencioso, oculto, potencial... ¿No? Te han dicho lo mismo. Te han dicho lo mismo. ¿Ok? Que... A mí me preguntaron, y vos lo... Si está oculto, está tan oculto que no lo veo. Y si está silencioso, tampoco se ve. A lo mejor puede estar. Yo encuentro cada vez más gente que me dice que vota Millet. Ahora, vimos... Con él. Viste lo de... Está claro lo que te dijo Millet. ¿La escuchaste y la viste a Carrió? La escuché cuando lo mostraste en el pase con... Con Paulino. No, no, terrible. Me impresionó. Terrible, Eduardo. Ahí en Ana Arendt. En el Instituto Ana Arendt. Pero yo les pido, por favor, no podemos recuperar, porque el corte que me habían hecho justo prescindía de la palabrita más fuerte que pronunció en el final. A ver, la escuchemos, dale. Yo les diría que ese espacio está liderado por Mauricio Macri. Mauricio Macri, a quien yo acompañé y donde el acuerdo sea para ser un espacio de centro, se ha corrido a un espacio más cercano al de Millet. Lo dijo expresamente. Nosotros queremos ganar para hacer una alianza con Millet. ¿Eh? En la segunda. Ese espacio va por un ajuste muy brutal sobre las clases medias. Un ajuste, pero brutal, digo yo, en cuatro meses. Y va también sobre, bancando la noción de orden, enmarcado en la anexión de un orden, pero en un orden que no proviene ya ni de la justicia, ni de la república, ni de los derechos humanos, ni la de represión respetando los derechos humanos, sino en la noción de un orden que también es una ilusión que es que hay que reprimir. ...que reprimir hasta matar, dijo. Yo les pido a ver si podemos encontrar... Recuperemos esa parte final. Por favor, porque es más, dijo, lo que sigue de la declaración, dijo, a mí me dijeron algunas amigas que votarían por Patricia Bullrich, ¿qué vas a hacer con lo de la calle? O sea, ¿qué quiero decir? Está pintando Carrió que ese sector político, una parte es el que, del que ella misma integra hasta hoy, está dispuesto a salirse de la ley, ser totalitario, autoritario, no republicano, para llevar adelante un ajuste económico. Eso está diciendo Carrió, que es aliada de Horacio Rodríguez Larreta. Gracias, Pablito Mese, que lo tiene completo. ¿Lo podemos ver completo? Bancando la noción de orden, enmarcado en la elección de un orden, pero en un orden que no proviene ya ni de la justicia, ni de la república, ni de los derechos humanos, ni la de represión respetando los derechos humanos, sino en la noción de un orden que también es una ilusión que es que hay que reprimir hasta matar si es necesario. Podrías dejarlo, ¿no? Porque después dice, ¿y de dónde saca eso, Carrió? Mirá, mirá, ¿de dónde saca eso, Carrió? Amigas mías que me dicen, vamos a matar a Prastice porque qué vamos a hacer con los manifestantes. Si hay que matarlos, hay que matarlos, pero el orden tiene que existir. Esta noción de orden, esta noción de orden represivo o de imaginario o ilusión de orden represivo, también está enraizado en el colectivo de la gente que está desesperada por la inseguridad. Bueno, que la gente está desesperada por la inseguridad, eso no hay duda. Ahora, eso, pues sí, gente cercana a Mauricio Macri me dijo que hablan pestes de Carrió, ¿no? Dicen que Carrió, dicen desde el sector del macrismo más puro, dicen que Carrió está despechada con Bullrich porque el Bullrich le ganó no sé qué, en qué momento, tiene acá. Ahora, Eduardo, vos tenés, creo, compartimos la información, la misma información, así como hablamos con Milley, uno habla con Milley, te dice, vos mostraste el plan, primera generación, segunda generación, tercera generación, hablas con Patricia Bullrich, lo dice, dice el primer día, el 11 de diciembre, 10 de diciembre de la tarde me voy al Congreso, paquete de leyes. Yo no escuché a nadie de esos sectores hablar de salir a matar gente, nunca. No, lo que me parece que tampoco, no, para nada, pero tampoco Carrió ha hablado con Horacio Rodríguez Larreta, porque tengo entendido que primero, los economistas del sector, del espacio, trabajan juntos, y todos trabajan juntos. Totalmente. Desde Levi Yeyati, pasando por Hernán Lacunza, por Luciano Laspina, hasta Carlos Melconiano. Vienen hace meses preparando un programa económico. Que incluye un ajuste. Que va a ser el programa económico que le van a llevar al candidato a presidente, el que gana. Pero perdón, que incluye un ajuste. Claro, obviamente. Porque le ha dicho Horacio Rodríguez Larreta a los empresarios, si yo no tengo en los primeros seis meses de gobierno ruidos, porque vamos a tener que enfrentar ruidos. O sea, ahora, tampoco, nadie ha dicho de... ¿Eso sabés quién lo dijo, Eduardo? Aníbal Fernández. Aníbal Fernández. Hoy Carrió... Bueno, lo dijo Grabois también. Bueno. Todos lo dijeron desde ese sector. Desde adentro, de Junto por el Cambio, Carrió, aliada de Horacio Rodríguez Larreta, dice que un sector de Junto por el Cambio está preparado para sembrar muertos en las calles. Es de una locura. Y dice que Patricia Bullrich va a ser la que va a salir a matar gente. Macri, Bullrich, Milley. Claro. Bueno, yo le diría a la gente, vayan preparando el Hacemos Juntos, muchachos. No, porque, digo, si este es el tenor de... Porque viste que hoy apareció la foto de ambos, Esper con Patricia, Esper con Horacio. Bueno, esa fue la primera foto conjunta con alguien que no aceptaban que entre y terminó entrando. Claro, por eso. Esa fue una imagen de unidad. De puente entre ambos. Acuerdo mínimo, presunto. Desde el sector de Patricia te dicen, hasta acá llegamos. Esper sí es que Arendt y no. Exactamente, hasta acá llegamos. Exacto. Querías Esper, ok, hasta acá llegamos. ¿Te puedo contar algo de la provincia de Buenos Aires? Dale. Me mostraron unas encuestas en la provincia de Buenos Aires. ¿Sabes cuál es la imagen negativa de la cámpora? La cámpora como organización. Le preguntaron a la gente, ¿qué opinan de la cámpora? De la ORGA. De la ORGA. 80% de imagen negativa. 80%. No hay ni organización, ni ONG, ni político en la Argentina que tenga tan peor imagen que la cámpora. Estaba pensando en algún sindicato, pero ni siquiera. Peor que un sindicato. Peor que un sindicato. Peor que la justicia, peor que lo que vos quieras. Sí. La peor imagen la tiene la cámpora. Con razón. 80% de imagen negativa. ¿Vos me dijiste hace ya un tiempo que estaban pensando en cambiarle el nombre? Claro. Lo que pasa es que también el tema es, ¿creen que por cambiarle el nombre, viste, lavarle la cara? Y sí, y sí. Y son lo mismo. Y sí. Y son lo mismo. ¿Cuál? Guado de Pedro. Eh, no, pero... Dialoga, lindo, se viste bien. Nene bueno, cara de nene bueno. Guadito. 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 Eh, la cámpora y Máximo son dos anclas. Claro. Son dos anclas. ¿En la provincia de Buenos Aires? En la provincia de Buenos Aires que se supone que es el bastión más importante que tendría la orga. Y claro. Su mamá. Claro. Ok. Y Axel. Y Axel. Sí. ¿Vamos a Axel? Vamos a Axel. Porque, viste que te lo pintan en los medios oficialistas. Sí. Te lo pintan como... La carta ganadora. Imparable. Claro. Imparable, gana, caminada. La carta ganadora. Primero. Guado de Pedro, en las encuestas en la provincia de Buenos Aires, no despega. No. En la tercera sección electoral, midieron a Axel Kicillof. Sí. 30% de intención de voto. ¿30? En la tercera. ¿La tercera? Loma, la matanza. Sí, sí, sí. La más populosa. El corazón del peronismo en el conurbano. El corazón. El corazón del peronismo en el conurbano. Mide 30. Tendría en tiempos normales que medir 50. Claro. Claro. Supo tener en el 2019 44 puntos. Hoy mide 30. Hoy mide 30. Me animo a decir que es los lugares donde más pega la inseguridad, entre otras cosas. En la séptima también, le va horrible. Creo que es Azulo, Lavarría. Claro. En la matanza, me dijeron la importancia de la matanza. En la matanza, si no hay una diferencia de 30 puntos... Se pierde la provincia de Buenos Aires. Se pierde la provincia de Buenos Aires. Hoy no tendrían esos 30 puntos. Claro. Claro. No tendrían esos 30 puntos. Me contaban del búnker de mi ley que, o gente que no es mucha, pero que la idea del DIPI, con el DIPI, mi ley más, era perforarle, que ya algunas encuestas lo venían dando, en la matanza. Pero no, no gana. No, no, no gana. No, no. Hacerle restar ese cálculo. Mi ley en la provincia de Buenos Aires mide 16 puntos. 16 puntos. En las encuestas que maneja Burlando, él dice tener 10. En las que manejan otros, Burlando mide 4 o 5. ¿Qué es eso de Burlando con Patricia Bullrich? Ah, hubo... Me contó alguien del sector de Patricia Bullrich que fue medio una cama de Burlando. En este sentido, va, se fue con un par de gente que le maneja las redes, le dijo, che, Patricia se quiere juntar, este, Burlando, y le dijo a uno, acompáñame, creo que fue a, se lo dijo a Grindetti, acompáñame. Y alguien le dijo, te va a pedir ser el candidato a vicepresidente. Y que cuando llegaron, se puso a conversar, pero... Puede ser, no, no, eso no va a salir. Es una anécdota, listo. ¿Cuánto mide Axel en la provincia de Buenos Aires hoy? Hoy. 28% en la general. No, diría un amigo mío, me jode. Escuchame, si en la tercera mide 30, imagínate en toda la provincia de Buenos Aires. Claro, falta todo el sector agropecuario. En la ruta 6, para los límites de la provincia de Buenos Aires, Axel... 28 puntos. 28. Igualmente, dicen que con 28, qué sé yo, más pan, plan platita, una cosa, la otra, un arreglo, una heladera, qué sé yo, por ahí sacan 30, 32. Y como está tan fragmentado el resto, y como mi ley saca 16... Eso te iba a preguntar, Santilli... Como se gana con un voto, no hay segunda vuelta, por ahí es gobernador con nada. ¿Santilli y Grindetti? No, Santilli me contaron que mide... Según, si es solo cara a cara, Santilli le gana a Grindetti. Pero Grindetti con Patricia, Patricia lo lleva para arriba, y esa fórmula le gana a la de Horacio Santilli. Gente de Bullrich que decía que estaba en 14, todo por Patricia, o sea, pasó de, no sé, 6 a 14. Exactamente. Vos en la boleta, en la provincia, ¿sabes cuánto mide la boleta en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuánto? ¿Cuánto mide en extensión? Toda la boleta, sí, toda la boleta. Un boletón. ¿Cuánto mide? Cuando vos vas al cuarto oscuro... ¿Un metro? 92 centímetros. Viscas, o por 8. 92 centímetros. Tiene 8 secciones, y el gobernador está en el medio. Con lo cual, cuando vos estás en el medio de la boleta, te tracciona el último o el primero. Sí, según por dónde la veas. El primero te puede llevar para arriba o te puede llevar para abajo. Y el último, más o menos lo mismo. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? El último es el intendente. Sí. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que me contaron, qué es lo que podría llegar a pasar. Lo mismo que pasó en el 2009. ¿Te acuerdas que Mario Ishi salió con esa famosa frase? Sí. Le vamos a cortar la cabeza a los traidores o una cosa así. No me acuerdo si cortarle la cabeza o algo así. Búscalo. Mario Ishi creo que en el 2009. Ah, lo vamos a perseguir a los traidores. O lo vamos a perseguir a los traidores. Una cosa, pero hablaba de los traidores. Sí, sí, claro. Cuando los acusaban a los intendentes de haberle jugado una mala pasada para que perdiera condenar Báez. Escuchame una cosa. Hubo intendentes que sacaron más votos que el propio Néstor Kirchner que iba arriba en la boleta de diputados. Obviamente. Bueno. Se ven venir una cosa así. Exactamente. No te sorprenda. Porque en las intendencias, viste que a veces hay partidos vecinales o pequeños grupitos, partidos vecinales de la... no sé qué. Sí. Que por ahí, ese partido, para tratar de colar uno o dos concejales, vaya con el intendente y entonces... Arregla. Cortan, ponen boletas juntos. Bueno, es el gran pedido de los intendentes radicales o del PRO en la provincia de Buenos Aires. Lo mismo va a pasar con los del frente de todos. Ahí está. Voy a visitar a cada uno de los traidores. ¿Viste que me acordaba de la palabra traidores? Sí, sí, sí. ¿Yo qué dije? 2009. Sí, señor. Mario Ille. Claro, pese a que él ganó con el 52 en José C. Paz, este... Claro, se quedó al desnudo como cada uno jugó su juego, ¿no? Exacto. Bueno, ahora ocurriría dentro del peronismo, del frente de todos o como se llame... Sí, ya no... Ya me perdí. Harían exactamente lo mismo o estarían dispuestos a hacer... Exactamente, porque cada uno se quiere salvar. ¿Qué te parece? Hay algunos intendentes de la provincia de Buenos Aires que están recontra hartos. Primero de la cámpora y después de Cristina no se la bancan. No, no se la bancan. Ni un poquito más. No, pero además esa debilidad ya es manifiesta. Viste, hoy Carlos Pañi plantea la debilidad de Cristina pone en crisis a la oposición. Es que inexorablemente si se corre, si se va corriendo, no te queda... ¿Con quién peleás? Y Cristina, los propios se están dando cuenta que ya no los conduce a ninguna parte. Es lo que le pasa a Macri. Te corriste. ¿Cuál es el re... Te corriste, hermano. Bueno, te corriste. Te corriste, fuiste. Los gobernadores le quieren decir a Cristina, te corriste, fuiste. Ahora nos tenemos que salvar solos. Exactamente. Porque... Por eso se salvaron los gobernadores. Ahora este fin de semana hay una elección importantísima. Tenemos Tucumán y San Luis. Sí, señor. Este domingo hay. Sí. Obviamente es muy posible que el peronismo gane, Caldo gane. Sí. Con Caldo gane en la provincia, gane el peronismo y por ahí, no sé, Poggi ya ganó en la provincia de San Luis. ¿Ya ganó una vez? No sé. ¿Vos decís que puede haber sorpresas? Los peronistas dicen, eh, la tenemos, es nuestra. No, pero lo de la provincia de Buenos Aires es inquietante. Bueno, querido, me gustó, me gustó lo de la data. Anotemos esos dos nombres. Hacemos juntos. Hacemos juntos. Y unidad renovadora. Unidad renovadora. Anotemos, qué sé yo. Estemos atentos porque lo importante no es tanto el 24 como el 14. Serían las ambulancias que tienen el motor encendido por las dudas. Ponele. Chao. Chao. Nos vemos. Bueno.